El popi buscaba glamour para Estepona y lo está consiguiendo. El jamón se exporta a todo el mundo, es nuestro producto estrella y ahora también se codea con los famosos. María Bravo, expareja de Bruce Willey y amiga de la actriz Eva Longoria, sigue con la Fundación Social de Global Gift, recaudando fondos en Marbella, Londres y otras ciudades importantes. Ayer estuvo en Estepona y la inauguración de este certamen de jamón. Estos eventos son importantes para la ciudad, para que la gente también sepa que aquí la gente se puede divertir, puedes ver un concierto, puedes tomar un jamoncito, saborear el sabor de nuestra tierra y a la misma vez mediáticamente da una exposición a Estepona. Y más que nada a Poppy, que es un gran colaborador nuestro de Global Gift, él me dijo, mira, vente para allá y ser madrina de honor, digo, me encantaría porque me encanta Estepona, hace mucho que no vengo y cualquier cosa que quieran siempre estoy a la disposición de ella. Agustín Bravo, popular presentador de televisión, apareció con este look hawaiano. Hola, querida Estepona, queridos míos, qué ganas tenía yo de estar aquí y además con este motivo, tercer certamen mundial del jamón, ¿cómo nos vamos a poner? Hasta arriba, muy bien, moraos. Es un honor como siempre estar aquí, sabéis que os quiero. Y para humor, el de Manolo Sarría, que está de gira por España, pasará por la Feria de Málaga y en septiembre inicia una nueva temporada en el programa El Hormiguero. Quiero desear que paséis un verano extraordinario en una ciudad magnífica como es Estepona. Yo suelo venir aquí muchísimo, soy de Málaga pero vengo aquí muchísimo, vengo aquí a nadar, practico la natación y en esta bahía se nada estupendamente. Os deseo que estéis aquí por lo menos hasta Nochebuena, todos los que estáis, y ya de ahí para adelante ya lo que queráis. Así que ahora jamoncito a ponernos pujo y a dejar hueso nomás para el puchero. Y para concluir con la presencia de caras populares, José Manuel Parada también tuvo su momento de gloria. Está bien que yo cierre este ritmo de gente porque yo fui el primero en venir el año pasado. Yo inauguré porque me dijeron, ¿dónde hay mejores cerdos, en Marbella o en Estepona? Digo, hay que probar el jamón porque hasta que no probemos el jamón no sabemos dónde están los buenos cerdos. Así que hoy esto parece Starlight, señor alcalde, parece Starlight esto. Se van a morir de envidiarse en Marbella. Bueno, que lo paséis bien, que comáis muy bien y que por muchos años nos sigamos viendo. No solo los de hoy, sino que siga aumentando la familia. Me parece estupendo que del año pasado a este año, Félix, éramos tú y yo solicos, que sean tanto los amigos que hoy nos damos cita aquí a comer jamón y de todo, y el año que viene que seamos más. Pero nosotros que no faltemos, señor alcalde. Un beso, ¡viva Estepona! El certamen mundial de jamón cuenta cada noche con un concierto en la playa de la Rada. Hoy será Keco y mañana The May. El debut musical lo puso ayer un veterano, Javier Ojeda, que tras muchos años y éxitos con Danza Invisible, sigue su carrera profesional con otros aires. Casi 35 años, la música que se dice pronto. Me veo joven, la verdad. No lo soy, pero me veo joven. Y por supuesto, bueno, esto es agradecerle por supuesto a toda la gente de Sabor a Málaga, como siempre, todas las diferencias que tienen para conmigo y para con toda la gente que está metida en el gremio de la alimentación y de los productos agroalimentarios de Málaga. Y que la vida se te va más fuerte Solo te pido que te vuelvas de verdad y que el silencio se convierta en carnaval Y que el silencio se convierta en carnaval Único que se te va pasando el tiempo